Así es, bueno, como ya hemos presentado el informe, las napas freáticas desde el inicio de la campaña hasta ahora han ascendido dos metros. Esto fue, digamos, principalmente durante el mes de noviembre y lo que va de enero, que fueron los dos meses más extremos o con mayor intensidad de precipitaciones. No obstante eso, el estado de los cultivos es muy variable en función de esta disparidad. Tenemos zonas que prácticamente tendrán un 2 o 5% de la superficie perdida, como por anegamiento, como es el caso, por ejemplo, del experimental de Intamarco Juárez, que tiene un gran componente de la rotación con cultivos de invierno y entre un 15% aproximadamente la superficie con peremes. Esto hace que, bueno, sea una situación bastante particular comparado con otras zonas. Sumado a que en esta zona las precipitaciones, como comentaba André Bussi, fueron más cercanas a la media. Pero también tenemos el otro extremo, que son zonas en las cuales llovió mucho más que en esta zona. En las últimas precipitaciones hablábamos de la zona cerca de León, de 180, 160, 130 milímetros en la zona rural, zona de María Lucía, Colonia Maizales, para quien conoce la zona. Que, bueno, esa zona tiene, hay campos con un 30% de la superficie con agua, o sea, y esa superficie se pierde directamente. Es muy variable, el estado de los cultivos en la media loma y loma es muy bueno, pero en el bajo se pierde directamente. Con lo cual no alcanza a compensar lo mejor que va en la media loma y loma a lo que se pierde en el bajo. Y en una zona intermedia, en la cual por ahí tiene un poco más dependiente, que el agua se desaloja más rápido, el estado de los cultivos es muy bueno. Recordemos que los maízes están terminando de llenar grano, o sea, se está terminando su ciclo. En los primeros días, o la primera quincena de febrero, culmina el consumo de agua de ese cultivo. Y las hojas están en un estado reproductivo, más precisamente R3 aproximadamente, que empieza la formación y llenado de granos de ahora en más. Con lo cual es muy importante tener en cuenta para el control de enfermedades, debido a que las condiciones ambientales son muy propensas para generar enfermedades. Bien, bueno, ¿se sabe cuáles son los cultivos específicos? En realidad, ¿cuál es el cultivo específico que, bueno, peor la está pasando en este momento? Sin duda que es soja, maíz, como te decía, ya está terminando su ciclo. Y a maíz lo agarró con una napa más profunda o con una especie más de amortiguación, debido a que, por ejemplo, en los lotes que tenemos seguimiento por cultivo diferenciado, a maíz lo agarró con una napa a metro setenta, versus soja que lo agarró con una napa a setenta centímetros. Por ejemplo, el maíz tenía más espacio para amortiguar. No obstante, cuando el agua corre y viene desde una media loma o loma hacia el bajo, donde se encuentra el maíz, sin duda que también se ve afectado. Pero a nivel general, los lotes que más afectados se encuentran, van a ser los de soja de primera y soja de segunda, por una cuestión de su estado fenológico. Bien, y si continúa la lluvia y las precipitaciones, empeora aún más. Se necesita un tiempo considerable sin precipitaciones para que pueda mejorar, ¿no? Exactamente. En esta situación, como siempre decimos, ya la solución no es, con que solamente se evapore, porque lleva mucho tiempo y el cultivo se pierde, sino que hay muchas zonas que van a necesitar de un cambio realmente importante. Ese cambio viene de la mano de las obras, o sea, hay zonas que si no le hacemos una obra hidráulica no lo vamos a solucionar, vamos a seguir renegando por muchísimos años, y la pérdida que se genera en esos sectores paga ampliamente esas obras, ¿sí? Eso por un lado. Lo otro que tenemos que hacer al mismo tiempo, una vez que realizamos la obra, es un manejo diferente de ese tipo de sueros, ¿sí? De ese tipo de campos. El manejo viene de la mano de incrementar el consumo de agua. Una muy buena rotación, no es descartable una superficie de cultivos perennes, un 15, un 20%. Recordemos que perder el 35, 40% de la producción es mucho peor que no tener o no volver a una pastura de un 15, un 20% como mínimo, ¿sí? Como mínimo. Para que esto realmente traccione y tenga un efecto positivo sobre la mitigación de estos efectos de anegamiento, estos efectos, como decimos, de cambio climático o de intensidad de precipitación, necesitamos tener una rotación que consuma como mínimo la cantidad de agua que llueve o más. Y eso se consigue con un 15 a 20% por lo menos en la superficie con perennes y el resto, ese 80% de la superficie, con una muy buena rotación. Que es una muy buena rotación y por lo menos 30, 40% de la superficie con trigo durante el invierno y con algún cultivo de segunda durante el verano, que será soja o será maíz, y el resto de la superficie también rotado con algún cultivo de cobertura. Creo que hasta que no logremos generar ese cambio, ese cambio, como te digo, en las obras y en el manejo agronómico que realicemos, no vamos a lograr ver al mediano plazo los beneficios, no vamos a poder solucionar el problema si no tenemos una intervención de en serio. No alcanza con que un productor en la cuenca haga un 10, un 15% de la superficie de trigo, no alcanza. Realmente tenemos que hacer algo que sea contundente en cuanto al consumo de agua y en cuanto a la obra, si no, vamos a seguir con el mismo problema por muchos años más. ¡Gracias!